Hola a todos, soy DMM y aquí os traigo World Turtles, que os puedo contar un poquito de este juego Este juego en un principio va a salir a lo largo de este año, entiendo, no sabemos bien bien cuándo porque no hay fecha Y el juego en un principio solo va a salir en inglés, pero con mi truquillo más o menos he visto que se puede traducir Y veremos si realmente por dentro también se puede llegar a traducir bastante bien Vale, hasta aquí está empezando la partida Si, os tengo que decir que se están metiendo conmigo en el chat los pedazos de cabrones que tengo Porque lo estoy grabando en directo y os lo estoy resubiendo para que tengáis el contenido y lo veamos todos juntos Y el día de mañana, pues bueno, sepáis que va a salir este juego, que para mi personalmente cuando lo vi me interesó bastante Y quiero que pueda estar muy bien Mira, ahora puedo construir cabina de Wanderer, el patio del constructor, la cabina de Woodcutter y cabina de Stonesman Vale, ¿tenemos alguna manera de parar el tiempo o algo? Construcción Vale, fijaros, este es como nuestro asentamiento Aquí entiendo que a la izquierda tendríamos los recursos Vale, aquí nos dan información que realmente no sé bien bien lo que tienen Verdad, no he puesto el tiempo, voy a ponerle el tiempo Vale, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué tenemos aquí? Vale Bloqueado por ahora, o sea, todo esto está bloqueado Bueno, vamos a intentar construir alguna cosita Vale, aquí ¿qué tendríamos? Wanderer Wanderers, los vagabundos pueden explorar desde cualquier lugar y no necesitan estar cerca de recursos específicos Unos vagabundos vamos a hacer Esto ya parece el otro que estamos jugando, el garbage, ¿no? Vale, vamos a poner esto aquí Vamos a venir a ver cómo lo construyen La verdad que el juego está interesante Pensad que estamos encima de una tortuga, ¿eh? Aún no lo hemos visto, pero estamos encima de una tortuga El mundo es plano Y representa que podemos ir a atacar a otros reinos Que ya veremos cómo va Paray, si diréis aquí, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bueno, esto lo teníamos por una banda Los pachos del constructor se acercan al borde de su territorio Hacia las áreas en las que desea expandirse Vale, esto no sé entonces qué coño de mierda se refiere Claro, pensar que lo ha autotraducido Y no quiere decir que esté muy, muy, muy bien traducido Aquí tenemos como agua Entonces voy a poner esto, por ejemplo, por aquí Sale algo en amarillo Bueno, se puede construir igual, ¿no? Vale, ¿qué más teníamos? Teníamos aquí como recuperación de recursos Cabina de leña No me jodas que me he gastado más material del que te debía, ¿eh? Cabina de leña Un map hostil fue visto en la zona ¿Cómo un map hostil? Vale ¿Esto qué tiene que ver? Vale, este es hostil, ¿eh? Representa Vale, esto lo hemos construido ¿Y aquí qué pasa? Va el tío por ahí Un poco raro, ¿no? Vamos a poner el menú Mira, vamos a poner por aquí El que corta árboles El de la mina Debería ir más o menos quizá por esta zona, ¿no? Por ejemplo aquí Vale, nos hemos quedado sin recursos Aquí tendríamos a los granjeros Un map amistoso fue visto en la zona Un carpintero viene Qué raro, ¿no? De momento De momento un poco raro, ¿no? Ojo El menú de construcción no es que sea muy intuitivo No sé qué opina el que pinta los de los vagabundos Vale, aquí está el tema de los constructores Es peculiar Sí, un poquito peculiar, si queréis, ¿eh? Vale, mira Que me están construyendo caminos, ¿no? Por lo que estoy viendo Pues ya estaba No sé, no me he fijado El mapa Bueno, lo estoy tapando yo Pero también es un poco raro Pier 1 Pier 1 Overway Explore map Vale, vamos piando como a peña Y por lo que veo Están explorando, ¿no? El mapa Vale, este sería como nuestro territorio Donde podemos construir Este quizá sería el vagabundo Sí, mira Este debe ser el vagabundo Que va con el perro O sea, el vagabundo es un explorador De toda la vida Pero le llaman vagabundo, ¿vale? Tendríamos Los constructores aquí Un carpintero Que pone carpintero tal cual Bueno, por lo menos Eso se ha traducido bastante bien Entiendo que podemos construir Hasta donde están las banderas Que ese sería nuestro sitio Para construir A no ser que pongamos Los constructores Esto lo veremos muy claro Ahora aquí Bloqueado por ahora Bloqueado por ahora Vale, podríamos hacer una finca Esto es interesante Lo vamos a poner aquí Que sería una granja Vale, y no sé cómo va el tema De la gente La verdad que me pierdo bastante ¿Cuál es este? Este se llama World Turtles Tenemos que construir Nuestro reino Encima de una tortuga Que va como por el espacio Más o menos Es raro uno Es peculiar Como dice Sergio No podemos darle Ni más velocidad Ni nada Reunión Bueno Tenemos aquí el que va explorando Se está haciendo de noche Mira aquí Aquí llegamos Como al final No, no Porque el río sigue por ahí Vale, por aquí viene el explorador Eh, podríamos probar el Roguelors Lo podría ver Lo podría ver No sé si hoy Pero que sí Que sea un juego Que quizá ahora podemos tener pendiente También Vale, van saliendo alertas Que entre que estoy pendiente De vosotros y tal No me estoy imparando mucho Mira, mira Fijaros El constructo es lo que nos ha dicho Vale Es abrir más mapa Acordaros que teníamos por aquí La banderita Y ahora se ha ido un poquito más para allí Vale, entiendo que los constructores Ayudarán a construir Vale Pero, pero a ver ¿Qué es esto? Construir Realmente el menú es un poco raro No se puede mover Un poco raro uno, eh Ahora que ir viendo a ver Cómo avanza ¿Cuántos juegos llevo? Este es el tercero Que estamos probando ¿Y qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Mira, aquí tenemos algún aviso De algo Uh, enemigos Mierda Son hostiles, eh Son hostiles Nos vamos a pegar de hostias Contra ellos Mira, mira, mira Esto que se dio Vale, aquí podríamos hacer Algo de investigación El tema de la investigación Uy, ¿qué es esto? ¿Por qué se pone lila? ¿What? A ver, a ver Dejadme volver a ver Teníamos la construcción Que seguimos teniendo lo mismo Teníamos la de la recopilación Que tenemos lo mismo Y ahora teníamos Esto de la investigación ¿Pero por qué se pone El terreno lila? Bueno, lo pondremos aquí No sé No sé Mira, ya hice Hemos probado Hola, Brandon Hemos probado El Anvil Saga Estaba increíble También os digo una cosa Estoy grabándolo todo O sea, yo ahora mismo Estoy grabando para YouTube O sea, que si os habéis perdido algo No os preocupéis O si no podéis estar en el directo Tienes que hacer cosas mejores Que lo vais a tener todo resubido A YouTube Como vídeos ¿Vale? Cortitos El directo posiblemente Me lo cargue ¿Vale? Para que el contenido Quien está aquí Pues que si lo quiere ver resubido Lo vea resubido Y si no ya lo habrá visto Pero bueno Que la idea será un poco esa ¿Vale? Que lo tengáis resubido Mira Han subido como de experiencia Para poder hacer esto ¿Y esto cómo se hacía? Porque antes hemos llegado Al apartado este ¿Cómo coño se llegaba? Aquí, ¿no? Entonces A este les puedo decir Que me hagan rats ¿O cómo va esto? Vale Va ampliando como experiencia Pero no me queda muy claro Cómo funciona el tema este De la experiencia A ver Vale Yo le he dicho Que construían calles ¿No? Hostia Que raro, tío El menú Es poco intuitivo ¿Eh? El menú La verdad Que es un poquito Uff Un poquito duro ¿Eh? Aparte Hay una cosa Que no me gusta mucho Es que no puedas Avanzar la velocidad Bueno Aquí tenemos a los enemigos Habrá que ir controlando Que no los vengan a atacar Vale Es un poquito Duro Duro de mollera Esto la verdad Que no tengo ni puta idea De qué coño es A ver Mira Ahora podemos construir El centro de ocio Vale Un centro de ocio Pues un centro de ocio Buen sitio Sería más o menos Aquí cerquita de ellos ¿No? Aquí sería un buen sitio de ocio Vale A ver Dos más cuatro Vamos a leer un poquito Los menús Dice Ocio Ocio Son más constructores De obstáculos La mayoría de los edificios Requieren un par de MIPS Para ocuparlo Los edificios Solo se pueden pedir Si hay suficientes MIPS De ralenti Están disponibles Bueno Está un poquito mal traducido ¿Eh? Bueno Pero más o menos Vamos viendo Vale Esto es un poquito Lo que tendríamos Y tal Vale Como que vamos Desbloqueando cosas Y a ver aquí Dice El número de MIPS Encargó realizar tareas Fuera de su reino El progreso de la industria De su reino Viviendas Pero no puedo construir Viviendas ¿No? De momento no Vale De momento no El número total de MIPS Empleados dentro de su reino Vaya que serio Vale Y volvemos aquí Un segundo Vale No podemos clicar a cosas ¿No? Esto es como Un poquito automático Ahora cuando me desbloqueen esto Desbloquearemos esto Y esto ¿No? Después de que me haga la granja Vale La granja ya la tendríamos aquí hecha Ah vale Le damos aquí Que construyan las carreteras Por ejemplo Vale Y lo que les estamos diciendo Es que nos construyan carreteras Vale 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 Dice ¿Y cuando te gusta una demo Consigues el juego? Bueno No quiere decir que sí Pero bueno Hay posibilidades ¿No? Puedo hablar con los desarrolladores Se pueden intentar hacer cosas Al final también es un poquito Pues descartar Y ver un poquito Pues como van avanzando Los juegos ¿No? Al final también hacen un poquito El Next Festival Los festivales de Steam Para estas cosas Para que nosotros vayamos viendo Pues oye Este juego Yo por ejemplo Este mismo juego No lo conocía Realmente está muy verde Pero tienen tiempo Para solucionar Para mejorar cosas Ya veremos al final Como está O como acaba saliendo el juego Pero Por ejemplo Es un juego que a mi Personalmente Me llama bastante la atención Entonces Seguramente yo le siga la pista Lo añado a la lista de deseados Normalmente los desarrolladores Lo que hacen es Que cuantos más Más gente Lo tienen en la lista de deseados Luego pueden pedir Dinero ¿No? O sea Imagínate Pedir un préstamo O pedir lo que tengan que pedir Al final es Oye mira Voy a sacar un juego Y hay un millón de personas Que en un principio Van a comprar el juego ¿No? Que lo tienen en la lista de deseados No quiere decir que lo vayan a comprar Pero que son potenciales Entonces pues pueden pedir más dinero Que si solo tiene 100 personas Bueno al final es pues Darse a conocer un poquito Yo creo que para el mundo indie Es una grandísima oportunidad Yo realmente he conocido Muchos juegos Que luego me han parecido increíbles Gracias a estos festivales Hay gente que se queja Yo he visto gente que se queja Joder Otro festival Otro montón de demos Yo Que oportunidad más buena tenemos Y sobre todo Los canales pequeños Son oportunidades de crecer No sé A mí me gusta Que haya Que hayan estas cositas Eso sí Tiene un montón de curro O sea tiene un curro Inhumano Vale Ahora que hemos construido esto ¿Por qué no me han desbloqueado esto? Ah mira Vamos pillando como experiencia ¿No? La barrita roja esto es Mira si es experiencia Vale 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 O sea que nos van pillando experiencia Y según vayan pillando experiencia Vamos a ir mejorando cositas He hecho un montón de menos El que haya un botón de velocidad Vale Por ahí tenemos lo que sería el vagabundo ¿Podríamos construir otro? ¿O qué? Sí ¿No? Podríamos construir otro Pues voy a construir otro Bueno espérate Voy a hacer que me acabe El tema de la De esto Y vamos a construir otro ¿Lo que sería? No tienen aquí un área de ocio ¿No? Vale vamos a decir que nos tienen eso por ahí Vamos a ver el tema de la investigación Vale A ver cómo funcionaría el tema de la investigación No sé Dice Dice Hubs de investigación para hablar sobre sus operaciones Mejorar sus habilidades Y aumentar su conocimiento Vale Pero no sé bien cómo va Ah mira 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 Han salido aquí cositas nuevas Que no estaban Oh que bueno A ver A ver A ver Mira desbloquea catapulta Dice Herramientas de levantamiento de Lewis Y un torno Torre de mirador Y puentes Aquí que desbloquea Vale ¿Cómo hago esto? Hostia Es muy poco intuitivo El menú La verdad La verdad Que el menú No es que sea muy intuitivo ¿Cómo investigo yo cositas? Vale Aquí tendríamos como otro asentamiento ¿Vale? Tenemos varios asentamientos cerca No sé si hay alguna manera de poder como rollo conquistarlos Aprendiz de campo tribal Claro Yo sé que he construido Un patio de estos de constructor Podríamos llegar como a pillarlos ¿no? Vamos a verlo A ver qué pasaría Y el tema de la investigación ¿Cómo coño va? Hmm Vale Lo hacen como los constructores ¿no? Por lo que veo Los propios constructores Son los que Investigan esas cositas No lo sé No me queda muy claro Bueno Estamos construyendo caminos Que le hemos puesto A construir caminos Por todos lados Vale Quizá que no pilla muy bien el ocio Vamos a hacer como una zona de ocio Por aquí Vale En serio He hecho muchísimo Muchísimo de menos El tema de velocidad El juego es lentorro Y bueno Me faltaría esa parte A ver ¿Esto ha ido avanzando algo? No Vale 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 ¿Y por qué no funciona bien bien esto? ¿Cómo representa que vea esa mierda? Centro de investigación Ah Qué poco intuitivo Tío Qué poco intuitivo El juego A ver El juego tiene muy buenas pintas También os recomiendo Que veáis el trailer Que lo veréis un poquito mejor Pero Uff 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 Bueno a ver si me construyen esto de aquí Y vemos a ver qué pasa si Si nos acercamos a territorio Como enemigo Que realmente hacemos que sean nuestros ¿O qué? De momento hemos encontrado tres Vale En ningún sitio veo tampoco el tema de comida Ah mira Mira Vale Vale Ya me queda más claro Ya me queda un poquito más claro Cómo funciona esto Hostia Qué poco intuitivo Eh locos Vale Tú lo haces un poquito así Joder Qué complicado el juego En ese aspecto Vale Vale Ahora que pueden hacer Montones de fragmentos Vale Dice Los montones de Shard Le proporcionan fragmentos Que se utilizan Para crear herramientas básicas Para equipar MIPS Para sus trabajos Entonces seguramente Una cosita de estas Sea una herrería O algo así Vale A ver si me acaban de construir eso Claro Pensad que les hemos puesto Bastante curro A los pobres A los pobres Están hasta la polla de nosotros Oh oh ¿Y estos qué hacen? ¿Y por qué tienen el símbolo como así? ¿Para qué? ¿Decirme que son enemigos? No puedo hacer nada con ellos A ver si acabamos de construir esto Venga Por Dios Mira lo que me gusta Es el tema Que se eleva el terreno ¿No? Que cuando llueve Creo que no había río aquí ¿No? Como me ha dado a mí la sensación No soy gilipollas Que también lo soy un poco Vaya ya tendríamos esto ¿Y esto ahora qué? Bueno porque esto era enemigo Ahora que están uniéndose a nosotros Vale aquí también estamos a punto de llegar a esto Ya nos falta poquito Vale aquí vamos a hacer como otro lugar de ocio Vale Vale aquí tendría que seleccionar también esto ¿No? No lo sé Vale este está explorando por ahí Y el campamento enemigo no sirve absolutamente nada Hay enemigos y hasta ni me atacan ni nada Solo tienen el campamento este Vale ¿Hemos conseguido investigar algo? No A ver si lo doy al más Vale si que hay velocidad Vale si que hay velocidad Sois gilipollas Vale Después de 20 minutos acabo de descubrir que hay velocidad Un aplauso para mí Vale pues le ponemos velocidad a tope Dos de mil Vale entonces ahora puedo emplantar de esto Pueden plantar árboles Entiendo que lo hacen automáticamente ¿no? Vale Vale vamos a poner así Claro aquí tengo que darle así también Vale Si no no me coge el otro ¿Ves? Vienen aquí y pican Se traen un poquito de todo Perfecto Va no me han descubierto este apartado de aquí No sé es que me parece curioso el juego tío Pero Habría que mejorar varias cosas Vale aquí sí que estamos consiguiendo cosas ¿no? Contribuyen los esfuerzos de investigación de todo el ámbito real Vale esto no se ha completado O sea ¿cómo lo llegan a hacer eso? Es igual que aquí tenemos lo de investigación Investigación hub aprendiz Lo voy a poner aquí pero es que no sé No sé no sé no sé no sé no sé Bueno yo qué sé chicos vamos a dejarlo por aquí Me hubiese gustado poder enseñaros un poco más Pero es que al final Estoy viendo que esto es un poquito Lento y tal También es que soy medio gilipollas ¿vale? Esto hay que decirlo Entonces ¿qué representa? Que ellos cogen Trabajan un 65% Un 16% para hacer carreteras Un 10% de ocio Y un 9% para investigar ¿Vale? Pero ¿cómo coño me investigan? Si por ejemplo ahora A mí no vino el 25% completado Vale 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 Este ya empieza a avanzar Vale espérate Vamos a darle por lo menos Una mini oportunidad más 3 de 4 Claro esos no llegaban al puesto de investigación Y al final estos son los que me van a mejorar El tema ese Vale 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 Infraestructuras Vale, dice que las torres de observación deben estar entre esto y lo otro ¿Por qué? Vale, vamos a poner por ejemplos allí Ahora tienen bastante trabajo Vale, vamos a ver qué hacen las torres de vigilancia Voy a tirar quizá por esto, ¿no? El taladro Herramienta de levantamiento de Lewis Vale, aquí tenemos el mirador Vale, lo que me hacen es observar un poquito el que no nos vayan a atacar Vale, esto sería más o menos parecido a lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Sí Fundadores, Hex, Aprendiz Vale, así representa que los controlamos todo el rato Ahí estamos como ampliando el territorio Perfecto Vale ¿Veis? Es que es lo que os digo Que no sé 100% como va el tema de la investigación No entiendo que el problema es que van poco, ¿no? Quizá Vale, estos irán haciendo un poquito de caminos Aquí quizá deberíamos poner como otra torre de vigilancia Aunque en parte me da igual Vale, esto les llega todo y esto también les llega todo, ¿vale? Entonces podrían ir investigando un poquito más Por tanto entiendo que estas cositas irán más rápidas Mira, ya tenemos 4 de 12 Herramienta de levantamiento de Lewis No sé qué será eso Y un torno Un torno será una cosita de estas Es que al final me pico y me gustaría verlo, tío Me gustaría verlo un poquito todo Parece que ahora va un poquito más rápido Vale, 7 de 12 Solo faltan 5 Y el tema de la catapulta ¿Podemos atacar a los rivales? Ya guapo también, ¿eh? El puente realmente ahora mismo me la resbala bastante O sea, un puente creo que no nos hace falta Vale, estamos a punto de sacar esto Perfecto, vale Vale, me han sacado eso ¿Y cómo he construido eso? No puedo construir eso De ninguna manera Entonces, si he descubierto el torno Vale, porque los de madera Entonces descubren el torno Taladro de bombeo Taladro de bombeo Vale, entiendo que estos sí que llegan, ¿no? Les llega esto y les llega esto Perfecto ¿Qué juego es ese? World Turtles Necesitamos 8 Vale, me molaría ver el tema de la catapulta Sí, todos los días, todos los días A no ser que me quede frito algún día Porque mañana que es viernes Mañana me iré un ratito a ver una peli con mi mujer y mi hijo Entonces a no ser que me llegase a quedar frito Que no creo No me lo puedo permitir Estos días Vale, ahora tendríamos esto Winch Unlocks Revestimiento Cabrestante Mira, ahora ya tendríamos aquí también esto Uf, a ver que nos sale Mierda Fijaros que vamos como desbloqueando cosillas, ¿no? Poquito a poco Sí, sí Sobre esa hora Quizá un peli más tarde Quizá un peli más tarde Bueno, está bien, ¿no? El sistema de investigación es un poco rudimentario Como os digo Es que no es muy intuitivo nada Vale, hemos sacado un poquito el research Vale Bueno, vamos sacando como pequeñas research Que lo que nos van haciendo es mejorar un poquito el reino A ver, estos que pican Deberían poder ir, ¿no? A investigar porque tienen esto aquí O sea que sí Tranquilamente pueden ir Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Ya hemos visto un poquito de qué trata el juego Vale Yo creo que para una primera toma y tal Está bastante bien Y nada, muchas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego